Unos meses antes del surgimiento del iPod, la industria discográfica venía de años y años de crecimiento y de ganar millones y millones de dólares. Sin embargo, no supieron cómo reaccionar frente a uno de los golpes más grandes de su historia. Era el momento de Napster. Napster pasó a la historia de la industria de la música y la tecnología por ser un servicio de distribución de archivos de música en formato MP3. Fue la primera gran red peer-to-peer de intercambio, creado por John Fenning y John Parker. Napster comenzó a tener popularidad durante el año 2000 porque permitía que cualquier persona con conexión a Internet tuviera la posibilidad de compartir sus colecciones de MP3 fácilmente con otros usuarios. Rápidamente, no solamente creció la popularidad, sino que también la empresa empezó a tener empleados, a generar importantes ganancias y a crecer en su estructura. Pero nada es gratuito, ni siquiera para Napster. Su idea revolucionaria originó todo tipo de protestas por parte de empresas, instituciones y músicos que se amparaban en los derechos de autor. Los juicios que empezaron a caer sobre este servicio vinieron fundamentalmente de las empresas discográficas que veían cómo sus ingresos disminuían dramáticamente. El baterista de Metallica fue el primer famoso en demandar a Napster por derechos de autor, pero cada juicio aumentaba la popularidad del servicio y generaba la aparición de millones de usuarios nuevos. En el año 2001, llegó a su techo, con más de 26 millones de usuarios en todo el mundo, cifra que para la época era verdaderamente impresionante. Desde el punto de vista de los seguidores de Napster, el juicio fue bastante confuso. Para ellos, la habilidad de compartir archivos era una característica propia de Internet, y no de esta plataforma. Muchos argumentaban que de cerrar Napster solo se conseguiría que los usuarios emigraran hacia otros sistemas de intercambio de archivos, lo cual sucedió de manera inmediata. En julio de 2001, un juez ordenó el cierre de los servidores para prevenir más violaciones de derechos de autor. El 24 de septiembre de ese mismo año, el servicio, que había cambiado para siempre la industria de la música, había prácticamente llegado a su fin. Napster aceptó pagar a las empresas discográficas 26 millones de dólares por daños y otros 10 millones de dólares por futuras licencias. Las discográficas ganaron esa batalla, pero la guerra ya la habían perdido. Sean Parker es una de las figuras emblemáticas dentro de la revolución que produjo Internet en la industria de la música. Pero como todo evoluciona, hoy en día es uno de los accionistas principales de otro servicio, también revolucionario de la música, que se llama Spotify. Spotify es un servicio de música por streaming lanzado en Europa durante el año 2008. Tuvo un crecimiento impresionante en los últimos tiempos, logrando tasas de usuarios realmente impensadas. Día a día logra sumar nuevos artistas, bandas y contenidos que son de interés para los usuarios. Una de sus características principales es la posibilidad de crear listas de reproducción y segmentar la música por estados de ánimos, géneros o incluso regiones. Spotify Running es una de sus variantes. Permite combinar lo mejor de las aplicaciones para hacer deporte con las preferencias musicales de los usuarios. El objetivo de Spotify Running es ofrecer una línea de música que no sea aleatoria o basada en la clásica lista llamada para correr. Esta aplicación va modificando la música según tu propio ritmo corriendo. Es decir, que el tipo de música va a cambiar si vas más rápido o si vas bajando el ritmo durante parte del trayecto para recuperar energías. Estuvimos en Capital Federal entrevistando a Valerie Miranda, la directora regional de Spotify. Con ella hablamos sobre el cambio en la manera de escuchar música, sobre el fin de los intermediarios y fundamentalmente sobre la parte interactiva del servicio. La verdad es que estamos viendo una evolución de los smartphones en Argentina. Tenemos un partnership con personal que también nos está haciendo presentes en muchos más teléfonos y sí, es uno de los mercados que están creciendo a mayor velocidad. Nos da mucho gusto porque empezamos a ver muchos artistas argentinos en las listas del top, lo cual nos da a entender que sí estamos conectando de una forma importante con el mercado local y que también son parte de la conversación. Si ves el top 50 hoy, que lo puede consultar cualquiera, vemos que Serati tiene más de ocho canciones. Entonces, nos da gusto saber que estamos enganchando con la conversación local y estamos siendo relevantes en la vida de los usuarios. No, definitivamente que la música, o sea, lo interesante es poder codificar la música e interpretarla para que se adapte a esos casos de uso. Pero una canción mala no va a brillar en ninguno de esos casos. Entonces, necesita una buena idea y se transmite a través de canales que hacen sentido para el usuario. Creo que en estos tiempos la gente está mucho más abierta a escuchar música diferente y no está tan casada justo con descifrar la música por géneros como tradicionalmente se hacía. La música ya es un soundtrack permanente, constante de la vida de los usuarios, que los acompaña 24 horas. Entonces, el artista inteligente y el curador inteligente tratar de presentarla de formas que se adapten a esos casos de uso. Súper valiosa. Nosotros ya tenemos una sección que se llama Momentos y la forma de programación tiene que ver mucho con eso. Entonces, presentamos una lista de cumbia vintage, pero también presentamos música para los asados. Y también sacamos analytics en ese sentido. Por ejemplo, más temprano del año analizamos las canciones que escuchan los argentinos a la hora de los asados y nos dimos cuenta de que los Rolling Stones eran el grupo más consultado. Y la primera canción en la lista de asados eran Gorilas. Entonces, es súper interesante. Bueno, creo que las personas que aporten más valor a la cadena y esas compañías, empresas y servicios serán los que sobrevivirán en esta época de eficiencias y donde todo está tan a la mano. Pero no hay que dejar de lado al intermediario. Son personas que aportan mucho valor. Como decía, la metadata y la codificación de la música para asegurarse de que el pago llegue a las personas que tienen que llegar, generar la interlocución con plataformas como la mía son servicios que son, sin duda, pensando que la vida del músico es realmente complicada. No hay que construir una persona pública, hacer una comunicación social y sobre todo crear las canciones. Estos son medios de apoyo realmente importantes. Lo bueno es que ya hay información a la mano para tener conversaciones más informadas, mejor argumentadas y más transparentes. Y creo que ese, al final del sello del siglo XXI va a ser eso, que la transparencia y las conversaciones va a ser que sean mucho más benignas y que las relaciones sean mucho más simbióticas. Los próximos años, pues que eso nadie lo puede decir, ¿no? No sabemos si hay un chico en un sótano en Buenos Aires desarrollando la nueva forma de consumir música. Lo que sí sabemos es que las buenas ideas van a seguir viajando y que las personas que tengan esos medios de comunicación de esas buenas ideas van a seguir adelante. Estamos optimistas de que esta forma de consumo todavía tiene mucho que dar. Estamos viendo muy buenos crecimientos y ojalá podamos contribuir a que la industria de la música es que ya lo hemos hecho, ¿no? Ya se ha recuperado de estos momentos terribles en la cual eran reportes anuales de perder, perder, perder. Queremos seguir contribuyendo a que crezca y eso posibilita la capacidad de más nuevos autores de componer más canciones.